Yo llegué, esto yo lo conocí, como Barrio Santa Isabel. Yo fui el primero peluquero que llegó a este sector. Había gente muy humilde, confortada, pero era una gente muy bien con buena... con buen vivir. Necesito peluqueros moviendo peluquería. Y era de una señora que estaba ahí en la calle Santa Isabel. ¿Dónde? ¿Dónde? Y le llamaban carritos de sangre porque funcionaban arrastrados por dos caballos. Y funcionaban de esa forma. Y allá paraban en una base, en la terminal. Y esa base era como un aladón o algo así. Y lo daban vuelta de nuevo. Y volvían a enganchar los caballos. Entonces volvían a tirar con sangre para mí. Y yo guardo una herradura. Y cuando hicieron el ensanche de esta calle. Y de esas excavaciones profundas que hicieron. Y apareció una herradura. Y yo la corté, porque era el de tres. La de peluqueros. Yo la corté y la hice soldar ahí. ¿Qué está la repostina? La comida. Esa. Yo no lo he explicado. Corretera de cualquier cantidad. De gane. La comida, todo. No, ya sale a la escencia de un caballos. Eso fue lo que hizo la postura de tu caballos. Y la calle de Cujamán. Ahorabá en el caballos. Y el caballos. De la caballos. De la caballos. en varios lugares. La primera parte donde trabajé con una edad de 23, 24 años más o menos fue cuando salí de un instituto de peluquería que fue donde aprendí. Es el diploma que tengo. La primera parte donde trabajé con una edad de 23, 24 años más o menos, la primera parte donde trabajé con una edad de 23, 24 años más o menos,